Nah, estoy muerto ¡Eh! ¡Qué pasa chavala! Estamos en Minecraft Skywars en el mapa de Jungle Espero que os haya gustado el primer plano de mi cara sensual Vamos a ver si podemos sacar Una partidita aquí Frenética y rica Que bueno, bueno, bueno Por ahora va bien Por ahora no va mal la cosa Vamos a ver que nos toca en este cofrecito No está mal Vamos a coger eso Venga, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos hacia arriba Hasta el infinito Y más allá Madre mía, no sé ni lo que digo Una chita para romper cofres Joder, tenemos 34 flechas y no tenemos arco Qué pena más grande ¡Uy, el bug! ¡Uy, el bug! Gracias por su cofre, hombre Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ah, ya está Nunca encuentro la pinche escalera A ver, no Me hace gracia, me hace gracia Y el maestro de la rapiña Vuelve al ataque Maestro rapiñé Cuidado, cuidado, cuidado Creo que venía uno Se ha caído Me quiero equipar Pero es que es Ultra peligroso Es que hay muchas cosas No las puedo dejar No las puedo dejar Ay, madrecita Dame la pechera ya Vale Ya la tenía Pero los pantalones también Genial Y ya no hay más cosas de interés Así que voy a quemar esto Que no lo coja nadie Y ahora sí que estoy preparado Para que venga gente ¿Viene uno? Ah, no, no, no Perfecto Qué chetados vamos A ver, deja de coger la mierda Ya, de una vez No, tío Quedamos cuatro No veo Nada más que a este tío Que me la voy a jugar Me la estoy jugando mucho A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, señor Yo No No saltes No saltes, Trollino No saltes Ahí está, perfecto Y un cubito De lava Guay ¿Dónde están? Los que quedan No los veo Quedan dos Está siendo Frenética la partida Bueno, es que en este mapa ¿Qué esperas? Vale, ahí hay uno Uf, chaval Le he peinado la patilla Y el otro No lo sé Oh, oh, oh Tranquilo, tranquilo No te pongas nervioso Hombre Tranquilízate un poquito Compañero Vale ¿Se ha puesto nervioso o qué? Se ha matado solo Se ha matado solo Muy bien No me parece mal Que te mates solo Sinceramente Y este señor Tengo una mala posición Ahora mismo No, no vengas Tira para atrás Tira para atrás No te quiero matar Así de fácil Tira Tira Vete 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 para allá Vete para allá Si al final me matará Vete Vete Te lo estoy avisando Vete Tira, hombre Tira Vete 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 A ver, señor Así Mejor No, tío Vete No Pero, ¿dónde vas? Grillao de la vida ¿Dónde vas? Vamos a ver Hay que pensar un poquito Chavales Bueno Vamos a otra partida Que esta ha sido muy corta A lejos Vamos A ver si podemos rasear un poquito Vale Nos vale bien No, está viniendo otro, eh Ni se te ocurra Nah, estoy muerto Toma combo, chaval No, tío No Pero, pero es que Es que pasan cosas muy raras, tío Es que pasan cosas muy raras Que me ha dado de espaldas Puta mierda, chaval Ale Venga Vamos a volver al mapa de Jungle Porque me mola Y porque son partidas cortitas Así que vamos rápidamente Ahí está el focus Pues para tu casa Para tu casita Ay, 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 ay Buena estrategia, amigo Pero no te ha funcionado Vamos a ver Que nos toca en este cofre Nada Pero bueno Pero bueno Bien Cofre que suenan a la media hora Me encanta Madre mía Esto va muy raro Muy lagueado Tenemos un arco Por aquí Vale Con flechas Hola, amigo Vale Vale Tú me tira la caña Pues yo Te hago así Y hasta luego Uy Qué pesadito, eh Hala Adiós Adiós, compañero Siempre te recontraré Como un euro Como un euro Como un héroe Vamos a ver Este Sabía yo No sé por qué Me daba la impresión De que esto No estaba cogido Cuidado que aquí Corremos peligro Nos ponemos por aquí Vamos a por este señor Rápidamente Rápido Radiactivo, man Vamos a comernos una mazanita Porque va chetaíllo Tenemos algo para empujarle Sí No, tío No No, tío No Me pone lava Pero te la lío Te la lío Pero ¿Por qué no se cae la gente? Putas habilidades de mierda ¡Ostras, qué susto! ¡Ostras, qué susto, chaval! ¡Oh! 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 Infarto 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 Infarto, chaval El otro no sé si ha muerto Creo que no Puto infarto ¿Dónde está la puta escalera? Nunca sé dónde está Aquí, aquí, aquí ¡Dios! No sé si ha muerto Es que Dios, qué susto, chaval No creo que está aquí, ¿no? Habrá muerto Os ha ido para el medio Está Me dicen que está Vale, vale Pues no, creo que Creo que es el mismo, tío Creo, ¿eh? No estoy seguro ¡Joder! ¡Qué susto! No, no te voy a ir Por donde tú quieres, amigo No te voy a ir Por donde tú quieres Mira, la skin de Vegetta Bueno, amigo Esto es un GG Como un piano Partidoncio Cómo molan las partidas aquí, chavales Venga Sopollo Infarto Infarto Otro vídeo más Que acabo de terminar Otra vez con el trolino Para haceros disfrutar Hasta aquí hoy Mañana habrá más Y mientras tanto Él echa unas partidas Al GTA Que te hará pensar Que esto va a cambiar Vete otro día Y lo comprobarás Ya verás Como todo sigue igual En este canal El trolino con ese de rap Horacio No, no te voy a ir Es etapa No, no te voy a ir Pero no te voy a ir Porque lo demogeno